En el fondo, el estimado, admirado, Eduardo Espitia, y acompañado por el dofán de Juan Pablo Becerra, el último representante de un largo linaje Becerra de gente admirable de campo. Conocimos en 1995, y de entonces para acá no ha habido más que admiración por el linaje del grupo Becerra. Dos personas surgidas del surco de la milpa de las comunidades rurales, ahora en la cumbre, en la punta de lanza de una cadena productiva denominada Amaranto Promesa Nacional. Me es un honor poderlos videar sin que ellos estén conscientes del símbolo histórico que representan. Gente de campo que regresa un cultivo al campo. Mi profunda admiración, respeto y cariño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.